Que no pare la fiesta Que no pare la fiesta Que no pare la fiesta Que mañana no se curra Y podré echarme la siesta Que no Que no Que no pare la fiesta Que no pare la fiesta Que no pare la fiesta ¡Ey! ¡Vamos! Que no pare la fiesta Que no pare la fiesta Que mañana no se curra Y podré echarme la siesta Que no pare la fiesta 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 Gracias.